Comienza el gym con todo. Uno de los más comunes propósitos en año nuevo es empezar a hacer ejercicio, ya sea para bajar de peso o bien para tener un nuevo estilo de vida más saludable y activo. Por ello aquí te dejamos 5 consejos para ti. Número 1. Organiza tu día a día. Lo más importante para empezar a hacer ejercicio es revisar cuánto tiempo libre tienes. Número 2. Evalúa cuál es tu estado de salud. Uno de los grandes errores de la gente al momento de empezar a hacer ejercicio es querer hacer deporte de alto impacto, sin conocer cuál es su estado de salud. Número 3. Fija una meta corto y otra a largo plazo. Una vez que sepas cuál es tu estado de salud, será más fácil fijar metas. Número 4. Celebra cada logro. Si por cuestiones del trabajo o de la vida solo puedes entrenar 30 minutos, celebra tu constancia. Número 5. Crea una playlist. Por último pero no menos importante, será bueno que cuando te ejercites crees una atmósfera de calma y placer para ti. Elige música activa pero que te guste, ya sea por la letra, el ritmo o el cantante. ¡Gracias!